¿Aló? ¿Mónica? ¿Estás ahí? ¡Mónica! ¡Hola! ¡Hola! ¡Nos pudimos encontrar otra vez! ¡Qué maravilla! Amigas, ¿cómo está la Argentina? ¿Todo bien? Sí, bien. Con un verano bastante característico. Nos habías de descanso. Verano, imagínate. ¿Y allí? Frío, frío como el agua del río. Sí, ha habido lluvias, pero las necesitamos. Mira, hoy día es nuestro tercer encuentro virtual. Aprenda a usar QuickBooks. Es la tercera, como orejitas de QuickBooks. Hoy día vamos a abrir nuestras antenitas y vamos a entrar a la plataforma QuickBooks. Fue un éxito que entráramos la vez pasada. Entonces, esta vez vamos a entrar, pero vamos a entrar a lo que QuickBooks ha creado, que se llama Sample Company. ¿Ok? O sea, QuickBooks Sample Company, como compañía de ejemplo. Sí, algo así. Espérate, estoy entrando a que puedas ver Sample Company. ¿A que puedas? Pero es que no veo. Aquí está. Ok. ¿Puedes ver esto? ¿La barra negra? Sí, ¿puedes ver una barrita negra aquí? ¿Ves una barra negra aquí arriba? En vez de... Sí, por supuesto, en este es un botón. Ok. ¿La vez anterior? Nosotros lo que vimos había una barra verde, ¿te acuerdas? Sí, la barra verde. Ok, la barra verde. ¿Qué indicaba, Mónica? La barra verde indicaba que era el organizador, digamos. El contador. Es la vista desde el contador. Pero la gente pidió ver cómo se ve desde el usuario, desde la dueña de la cuenta. Para que veas, es muy parecido, pero la diferencia es que la barra es negra. Perfecto. Y, ¿te acuerdas que vimos este botón? El botón que tiene la cosa más, que era el de crear, ¿te acuerdas? De crear. Y lo dijimos de facturas, de distinto color, con distinta letra. Exacto, exacto. Entonces aquí también existe esta cosa crear, pero tienes invoice, que significa facturas. Entonces, si entramos aquí, a invoice, que es factura, vamos a ver que la persona... No sé. No quiere entrar. Este es un sample company. O sea, esta es una compañía ejemplo que da Intuit. Intuit. Mira, me sacó del sample company y se fue a la versión de contador. ¡Qué pesado! Pero, ¿qué pesado? ¿Por qué te pusiste pesado? Mira, entramos a la mía. ¡Qué raro! A ver, pues vamos a intentar. Vamos a intentarlo otra vez, pues, Mónica. Y si no, seguimos con la clase como que es de contador, pero vamos a ir a la parte de usuarios, de cliente o usuario. Claro. Bueno, volvamos a ver si podemos entrar. Ya. No sé. A veces se pone pesado la aplicación Zoom. Pero, vamos a ver. Entonces, dijimos que en esta barrita encontrábamos... De crear. De crear. La barrita de crear. Pero en la vista de contador, la barrita de crear, crea nuevos clientes o crea usuarios. Usuarios. En la barrita de las personas, uno crea... Crea las facturas, crea los gastos, crea los pagos. Entonces, vamos a entrar aquí. Por ejemplo, esta es la mía. Entonces, yo subí una foto mía. ¿Ves esta foto aquí? Sí, eres tú. Sí, y puedes subir tú una de ti o puedes subir un logo. Mucha gente tiene logos porque no quieren usar su foto. Luego, está la dirección, está el número de teléfono. Ok. Ventas. Ventas. Aquí, aquí es donde se puede customizar o cambiar, arreglar, cómo se ve y cómo se siente. El look and the feel. Cómo se ve y cómo se siente. Y es como una editación. Es como una editación. Exacto. Entonces, podemos poner nuevos estilos, invoice, factura. Estamos haciendo un pequeño recordatorio de la última clase. No sé dónde poner nuestras caras. Ok. Entonces, aquí dijimos que se puede editar el diseño, se puede editar el contenido, los emails. O sea, por ejemplo, acá, yo cada vez que mando una factura a alguien o una estimación de cuánto le va a costar algo, un presupuesto, gracias, un presupuesto, yo aquí tengo programado lo que va a decir cada presupuesto, ¿ves? Entonces, yo lo puedo escribir, en este caso está en inglés. Pero lo podría escribir en español también. Y además lo tengo programado para que cada vez que yo mando un presupuesto a la persona, a mí me llega una copia de lo que mandé. Un oculto. Un oculto. Y esto es una cosa súper interesante, que la gente no sabe, pero cuando tú eres dueña de una cuenta de QuickBooks y mandas un presupuesto, QuickBooks te dice qué día, a qué hora, la persona lo abrió y lo vio. Porque muchas veces, no sé si te ha pasado que mandas un presupuesto y la persona dice, ah, no me llegó. Señora, disculpe, porque si usted ya está dentro de QuickBooks, sabe que aquí dice que usted lo abrió a las dos de la tarde, el día de ayer. y lo vio. O si es que lo... Sí, súper interesante eso. Y los pagos... Ah, y eso es automático, eso de que se ve a qué horas lo abrió, eso sale solo. Está... Como un acuso de testigo. Y los pagos que yo tengo programados aquí, tengo dos. Uno que se llama transferencia bancaria, y otro que se llama tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque cuando yo mando una factura, están estos dos botoncitos, entonces la persona recibe mi... mi factura y puede pagar inmediatamente con su tarjeta de crédito o con una transferencia bancaria en línea desde la factura. Entonces, es una cuestión súper poderosa porque lo que siempre decían era que la gente alegaba que no les pagaban. Por ejemplo, yo tengo una clienta que ayer me contó que ella no... Aunque ella tiene la posibilidad de trabajarle a ciertas industrias o a ciertas personas, me dijo, yo le trabajo a estas industrias pero a estas no. Y yo le dije, pero ¿por qué te estás limitando en el ingreso de dinero? Tú podrías trabajarle a estas dos industrias. Me dijo, sí, pero es que esta otra no paga. ¿Cómo no paga? No, no paga. Se demoran en pagar o dicen que van a pagar 30 días o es a 60 o es a... En fin. Entonces, tú puedes decir, tú puedes ponerle fecha de expiración al estimado, al presupuesto o a la factura. Entonces, por ejemplo, yo doy presupuestos con fecha de expiración cuando fue la Navidad y yo mandé unos presupuestos súper baratos, súper baratos. Entonces, eran como regalitos de Navidad que yo les hice a clientes míos para hacer toda la contabilidad en línea de los libros de contabilidad del año. Y algunos lo aceptaron al tiro, hicieron un clic, no tuvieron que pagar en ese momento pero aceptaron el presupuesto. Entonces, quedó ese precio como encajado en ese precio, esta oferta. Pero los que no lo aceptaron a tiempo, el precio se duplicó. Ya. ¿Ves? Así que, así que, yo... ¿Cómo está haciendo Google y Google con su línea premium que vimos la última vez? ¿Cómo la línea, lo más caro esto, lo que está saliendo? La verdad es que está enseñando la promoción pero con un límite de tiempo. Exacto, una promoción con el mismo tiempo. Cada vez de tiempo será el doble. Exacto. Ok, entonces ya salimos de ahí, eso era como un recordatorio de lo que habíamos aprendido la vez anterior, ¿cierto? ya. Entonces, además de estas, porque además de estas posibilidades de tener ventas, ¿cierto? También hay gastos. Porque aquí vamos bajando en este orden, en mi compañía, yo tengo notificaciones, tengo ventas y aquí tengo gastos. Entonces, entramos a gastos, no hemos visto los gastos todavía. Entonces, yo te contaba que cuando vimos la vez anterior en una que no había nada, estaba todo off, o sea, estaban todas las cosas apagadas, y si vemos aquí, hay cuatro y tres están on y una está off. A ver, intentamos por qué. Entonces dice, gastos, muestre cuáles son los gastos y las formas en estas formas de gasto, busque los gastos por cliente. ¡Wow! O sea, por ejemplo, por ejemplo, si yo tengo un gasto, compro papel, por decirte algo. Yo, ¿a quién le cobro este papel? Cuando yo uso papel, en todos mis clientes, por ejemplo. A todos mis clientes yo imprimo preparación de impuesto, y a todos mis clientes yo imprimo presupuesto, y a todos les mando copia de su libro de contabilidad, entonces, ¿a quién le cobro ese papel? ¿A uno y a todos los otros no? Entonces, se puede hacer, por ejemplo, si digo yo, ok, me costó diez dólares la cosita de papel, la resma de papel, gracias, y tengo cien clientes, entonces, es como diez centavos, o sea, si divido la resma de papel y los cien clientes, a cada uno me cuesta diez centavos en papel. Bueno, eso ya es una cuestión demasiado detallista, pero es un ejemplo, exacto, entonces, yo tengo eso on, en que yo puedo, si es que quiero, decir, ah, compré esto, esta cosa que compré, esto es para este cliente. Claro, discriminar qué clientes pagan y qué clientes no. Claro, y también, qué clientes le cobro y a qué clientes tengo uno u otro servicio. Claro, porque, porque eso, cuando baja el gasto, yo tengo la posibilidad de decir, este gasto, ¿qué es? ¿Es un gasto general o es un gasto que se lo doy a un cliente o lo puedo dividir en varios clientes? ¿Cómo trato yo este gasto? Entonces, ahí está on para que yo pueda tener esa flexibilidad. Pero aquí hay uno que dice off, off, el uso de órdenes de compra, órdenes de compra. No sé yo, no sé yo cómo se dirá eso allá en la Argentina, pero eso yo no lo uso. Órdenes de compra generalmente son empresas grandes que tienen varias oficinas y varias secretarias, mandan pedir órdenes de compra, entonces llega la orden de compra al otro comerciante y el comerciante prepara la venta y lo manda y entonces se paga cuando se recibe. Yo no hago esa cuestión. Eso contrarreembolso. Claro, eso realmente es como para la gente que tiene tiene cosas como vende cosas, vende cositas. Claro, se pide un contrarreembolso. Claro. Una vez que lo reciben, en ese momento tienes que realizar el pago. Claro, pero yo no vendo esa cuestión, yo doy servicios. entonces para mí está off, no me sirve. Y vamos a ver otro más, los pagos. Este es súper importante. Mira, si yo quiero recibir un pago de alguien, yo tengo que crear esta. Este es súper importante, casi de todos los botones es el más importante. Porque con esto yo es como que yo contrato al banco para que saque los pagos de una cuenta de un cliente y me lo traiga a mi banco. Ese servicio se llama servicio merchant services o servicio de comerciante o servicio de comercio, no sé. entonces es lo mismo de las tarjetas visa. ¿Has visto que la tarjeta visa cobra 3% de la compra? Sí. ¿Has visto eso? Sí, sí, te cobra un porcentaje. Te cobra un porcentaje de la, ya, es eso mismo, esto es visa, pero no sé si se llamará visa, es como el banco que hace posible eso. entonces hay todo un cuento, yo no me voy a meter aquí ahora porque están mis creencias. Cobra un compromiso por la transacción. Claro, eso es súper importante, tenerla activa. El otro es para depositar, porque QuickBooks tiene que saber dónde deposita, ya tenemos este merchant services que saca la plata, pero ¿dónde la deja? ¿Dónde la deposita? ¿Dónde la deposita? Entonces aquí yo tengo un banco, mi banco, y aquí tengo el número de ruta del banco y el número de cuenta bancaria, estos son los cuatro últimos números, no me importa mostrarlo porque son muchísimos números, la gente no va a saber. No. No. Y también habla de los documentos que se extraen también de estos bancos, que son los estados de cuentas bancarias mensuales. Claro. ¿Ves? Los movimientos. Los movimientos bancarios, gracias. Entonces lo que yo tengo activado es, yo recibo pagos con tarjeta Visa, con transferencias bancarias, y con PayPal. PayPal. Yo pago, por ejemplo, a gente con PayPal, y la gente me paga a mí también, con PayPal. No estoy tratando de hacer ninguna promoción a alguien en especial, sino que son métodos que yo obtengo plata. Ahora, de todos estos, ¿cuál es el mejor? La transferencia bancaria. ¿Sabes por qué? Porque Sí, pero más que eso, la que más cobra por una transferencia es PayPal. Y luego cobra la Visa, bueno, Visa también debe, en realidad de todos creo que American Express es el que más cobra. y después PayPal y después Visa, después así, ellos cobran un porcentaje de la transacción. Entonces, es mucha plata. Entonces, la mejor es la transferencia bancaria. Claro, porque la transferencia bancaria es 50 centavos. ¿Qué dólar? 50 centavos de dólar, sea mil dólares que estás transfiriendo o sean diez dólares que estás transfiriendo, cobran igual los mismos 50 centavos. Pero si transfieres con tarjeta Visa o si transfieres de PayPal, se quedan con un porcentaje de lo que pagaste. Y es como 3%. ¿Qué nivel de seguridad tiene Facebook con el manejo de dinero online, digamos? Súper seguro porque todo pasa a través de estos Merchant Services que es un banco. Entonces, es como es tan seguro porque se lo estás mandando a un banco. O sea, no hay nada más seguro, digamos. Y la última de todas estas son las cosas más avanzadas. Porque, por ejemplo, acá se programa cuál es el año fiscal, acá en Estados Unidos existe que a veces compañías comienzan el año fiscal en el primero julio, por ejemplo, no el primero de enero. No sé, yo, allá en la Argentina. Aquí tengo una cosa bien interesante que se llama cerrar los libros. Lo tengo apagado. Yo, en un principio, yo tenía la cosa de cerrar los libros prendía. pero después me di cuenta que solamente le cierro los libros a los clientes que podrían entrar de nuevo a tratar de cambiar las cosas. No sé si me entienden. O sea, como contadora, por ejemplo, yo tengo una clienta que yo le hice los libros de contabilidad, ella hizo la declaración de impuesto, y como un año después ella fue y cambió. Cambió los números. ¿Con qué sentido? Bueno, no sé, en realidad, nada lo justificó, pero creo que, no sé, creo que hubo apagos que no había puesto, que se impuso y que los sacó y que los metió. La cuestión es que yo le dije, mira, eso hasta es ilegal fíjate, porque, porque yo ya hice la declaración de impuestos. Claro, tal vez la señora se acondió de algunos ingresos que no había colocado y pensó que podía hacerlo posterior al cierre. Mira, ¿sabes qué? Ahora me estoy acordando que quien lo hizo eso fue su ayudante, ella me dijo eso, no fue ella misma que fue la ayudante, porque había facturas que tenían que haber sido ingresadas y la mujer se había olvidado y no sé qué, y luego ella encontró estas facturas meses después y entonces se las dio a la secretaria y la secretaria las entró. Entonces, todo cambió, entonces yo le dije, ¿sabes qué? El problema es que supongamos que tú habías declarado en la declaración de impuestos que ganaste 100 mil dólares por decirte y ahora le gastaste 16 mil dólares más en factura, tengo yo que hacer una enmienda a la declaración de impuestos, cambiarlo todo y poner 116 mil dólares. Claro. Entonces, en este caso yo tengo esto de cerrar los libros lo tengo apagado porque estos son mis propios libros, estamos viendo mi vista, pero cuando se trata de un cliente, yo eso lo prendo, o sea, cuando pasa el 31 de diciembre los libros se cierran. Claro, porque es el cierre del año fiscal. Es el cierre del año fiscal. Entonces, en realidad también no resultó esto de cerrarlo realmente el 31 de diciembre la noche de nuevo se cerraron los libros porque a veces le llegaron cheques el día 1 de enero o hubo gastos que hizo el 31 de diciembre pero no entraron, todavía no habían entrado luego el 1 de enero entraron más gastos pero realmente decía 31 entonces ya estaban los libros cerrados. Entonces, yo me doy como 5 a 10 días de gracia digamos y no cierro los libros al tiro. Y entonces ¿me entienden? Entonces sí vamos aceptando que todas estas transacciones hayan quedado y que ya estamos seguros que no va a venir otra más ya pasamos estos 10 días de gracia entonces ya está todo adentro y ahora vamos a cerrar. Pero por ejemplo yo tengo un cliente que me llegó recién que estamos a ¿cuánto? A 13 de enero estamos ahora y él no ha hecho nada en sus libros en todo el año del año pasado. Nada. Tenía la cuenta de QuickBooks pero no hizo nada. Entonces bajaron y bajaron y bajaron y bajaron los datos pero él no hizo nada. Entonces estamos a 13 de enero y yo ahora le estoy haciendo los libros retroactivos. Claro, claro. Y entonces no le puedo cerrar los libros a él. ¿Cachó? Eso. Sí, necesito que me digas qué significa la palabra accounting. Accounting significa contabilidad. Ahí está. Contabilidad. Recuerda cada vez que estoy aprendiendo inglés. Pero tienes muy bonita pronunciación Mónica. Mónica. Pero me sale QuickBooks. QuickBooks. Mira, alguien viene llegando. Hola. 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 So much. Oh, look, 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 look. Somebody's coming to give me a kid. Hola. Mira, ella. Hola. Ella está en Argentina. Habla español. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Mira, un chico muy guapo viene a darme un beso. Thank you so much. ¿Todo bien? No estaba... Pero él es chiquito. Tiene 21 años, imagínate. Bueno. Mi vecino. Es mi vecino. Me viene a darme. ¿Ah? ¿Ah? Charts o accounts. Accounts. Ok. Eso sí. Chart es como... Como... El cuadro o la carta o las casillas de cuentas. Es como... Las cuentas bancarias y las cuentas de contabilidad están todas como en una lista. Están en un chart. Sí. Como el deber y el haber en las tablas de contabilidad. Claro. Entonces aquí dice que si quiero poner las... Estas cuentas por número. No. Yo tengo apagado esa cuestión. ¿Sabéis por qué? Porque ya es complicado para la gente saber que esta cuenta es, por ejemplo, gastos de comida. Y esta otra cuenta es gastos de benzina. Y esta otra cuenta es gastos de arriendo. Pero que diga arriendo. Que diga benzina. Que diga... Entonces yo me tomo el tiempo y escribo esas cosas. Es más visual para la gente que ponele uno, dos, tres. No, no. Total. Claro. Así. Pero hay contadores que lo hacen así. Yo los respeto mucho. Pero yo no. Entonces lo tengo eso apagado. Bien. Ya. Bien. Eh... Pre-form. Pre-fill forms with previously entered content. On. Mira. Esta... A veces pienso que yo debería ponerla off. Pero... Tal vez la tengo que apagar. Pero está on. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando empecemos a hacer transacciones bancarias, va a haber, por ejemplo, una que diga... Benzina. Entonces yo... Benzina. Yo la cambio a Benzina. Entonces dice... Todas las demás dicen Benzina. Cuando no... No era Benzina. No sé si... Es difícil de explicar eso. A ver. Dice Benzina. Yo le cambio... Yo le cambio... Benzina es combustible. Yo le cambio la referencia. Claro. Y le pones restaurante... Y le pones restaurante... Todas las demás que todavía no han sido catalogadas de nada... QuickBooks... Las llena a todas con restaurante. O con y more. La referencia. Les cambio la referencia automáticamente. Sí. Y eso a mí no me gusta realmente. ¿Sabes qué? Lo voy a cambiar. Gracias, Mónica, por estar revisando esto conmigo. Entonces yo... Aquí hay como un lapicito. No sé si ves. Esto realmente no me gusta. Nunca me había gustado, pero... ¿Se ve este lapicito que está aquí? Yo te estoy mostrando... Es el lapicito de editar. Es el lapicito de editar. Entonces... A mí realmente no me gusta. Yo lo puse on porque dije yo... Estará bien. Pero después de toda mi experiencia me dice... Es que no está mal. Entonces... Lo vamos a cambiar. Apreté el lapicito. Y aquí me dice... Voy a... Voy a... Voy a ponerlo off. 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 Esto que automáticamente aplique... Créditos a las personas. Yo lo tengo off. ¿Por qué no le aplico créditos a la gente? Automáticamente... Mande una factura. No, pero mira. Automáticamente mande una factura... Con todas las actividades que yo he hecho para la persona que no han sido facturadas. No. No, porque yo... Yo no. Porque yo hago muchas cosas por mucha gente y no las facturo. Como por ejemplo, este video. Yo no lo cobro. Claro. Yo no lo cobro. Entonces, hay muchas cosas así. Entonces... No. Pero sí, automáticamente aplique estos pagos. Estas cositas de los pagos, sí. Entonces, sí. Ya. Qué bueno. Me liberé esa cuestión antes de que todas las formas agarraran el mismo nombre. Bien. Proyectos. Oh. Esto es súper entretenido. Esto de proyectos es una cuestión tan interesante, Mónica. Es la última chupa del mate, como se dice en... ¿En la Argentina se dice eso? Sí, en Sudamérica. En Sudamérica. ¿Por qué esta cuestión de los proyectos? Esto está acá. Mira, proyectos. Está acá. Proyectos. ¿Qué son los proyectos? Es como la última cosa que inventaron de QuickBooks. Entonces, uno puede crear un nuevo proyecto. Nuevo proyecto. ¡Tarán! ¿A qué se refiere? Se... Puede ser cualquier cosa esta cuestión del nuevo proyecto. Por ejemplo... Podemos hacer un proyecto que tenga que ver con pagos, o que tenga que ver con buscar clientes. O que tenga que ver con la declaración de impuestos anuales. O... ¿Puedo crear un nuevo proyecto? Sí. ¿Sí? Dentro de la empresa, de mi servicio. Claro. Entonces, por ejemplo... Puedo... Nuevos clientes. No, la varía canté. Client onboarding. De nuevos clientes. ¿Ok? Supongamos que ese es el proyecto. Un proyecto nuevo de buscar clientes nuevos. ¿Ok? Ese es un proyecto. Un proyecto que yo tengo aquí, que lo acabo de crear. Client onboarding. Es como buscar nuevos clientes de QuickBooks. Ya. Y por eso estamos haciendo, por ejemplo, esta cosa... Este video, porque estamos buscando nuevos clientes. Entonces, ese es el nombre. Ya se lo puso automáticamente. Client onboarding. O sea, traer on. Traer hacia adentro. Los clientes. Entonces, aquí puede ser... Un cliente que ya existe. ¿Qué tipo de cliente? O agregamos a uno nuevo. Inventemos un cliente nuevo. Un cliente que solo hable... Una señora que se llame Mamiña, por ejemplo. Sí. Una señora que se llame Mamiña. Ya. Estamos inventando a esta señora. Sí. Ya. Y esta señora vende pizza. Mamiña pizza. ¿Ya? Entonces, queremos capturar a esta señora. Pero ya sabemos de ella. Entonces, sabemos que tiene un número de email. ¿Cuál es el email de la señora? En realidad, no sabemos el email de la señora. Pero... O tal vez no tenemos idea del nombre de esta señora. Pero... Pero, sí yo puedo saber a quién le estoy asignando a esta señora. A mí. A toda esta gente. ¿Quiénes son esta gente? A Mónica. Asignémosela a Mónica. ¿Ya? Porque Mónica, tú eres parte de mi equipo. Claro. Ya. Entonces, los detalles. Los detalles. Quisiera encontrar clientes nuevos en español. ¿Qué lees? De QuickBooks. De QuickBooks en línea. Por ejemplo. Ya. Entonces, aquí. ¿Cuál es la fecha? La fecha en que Mónica ya tiene que haber encontrado un cliente en español. Y dice ahí para mañana. Para mañana. Para el día 14. Creo que no te da mucho tiempo de encontrar un cliente nuevo. Así que, ¿por qué no te doy una semana, por ejemplo, Mónica? Sí, el 21. El 21. Ya. Tienes hasta el 21 de enero para encontrarme un cliente. No, está bien porque se me ocurre que esto puede funcionar cuando busco y me pagas a los empleados con productividad. Claro. Entonces, le pones una meta. Claro. Le pongo la meta. A tal fecha. Pero, ¿te acuerdas que esto era una cuestión que ya estaba pre-hecha? Client on boarding. Dijo QuickBooks y ya lo tenía hecho. Entonces, como QuickBooks es tan inteligente y ya lo tiene hecho, me está sugiriendo cosas que Mónica puede hacer. Mañana. Mira. ¿Rotero? Sí. Encontrar un nuevo cliente y firmar contrato. Una idea. ¿Idea? Idea. Sí. Agarrar un nuevo cliente, agarrar la, agarrar, después aquí firmó el contrato, la primera firmó el contrato. Luego, segunda idea, dice, agarrar este nuevo cliente y agarrarle todos los datos y los documentos. Claro, sus datos y tomar notas de sus datos. Y lo que necesita el cliente. O sea, o sea. O sea, sus datos y sus datos. Claro. Y por ejemplo, si justo además la clienta necesitaba impuestos, entonces agarrarle la declaración de impuestos del año pasado, agarrar información. Ya. Tercera cosa que QuickBooks sugiere, crear una nueva suscripción de QuickBooks en línea. Para esta persona que tú vas a encontrar. Otra. Crear toda la información de este cliente en esta pantallita que yo te mostraba al principio que aparecía mi foto, que se pone la dirección. Ya. Ya que creaste su compañía, ponle ahí su foto, su dirección. Comprenderla. Importar listas. Eso es cuando tú, ¿te acuerdas que yo te hablaba de estas reglas que uno importa o exporta? Entonces esta regla, vamos a importar mis reglas, estas que yo he venido cuidando y creciendo en mis listas Excel. Importarla. Importarla. ¿Sería el código? Claro. Importarla adentro de la planillita de la señora. De la señora. Para facilitarle también su acumulación de datos. Exacto. Acumulación de datos. Exacto. Payroll setup, eso quiere decir, ¿cómo se llama en español cuando uno le pagan? La señora de recursos humanos que te manda los cheques, los cheques mensuales, ¿cómo se llama eso? Acredita, acredita el pago. Sí, pero que tenga que ver con pagos de salario, salario, payroll setup. Sueldo. Sueldo. Sueldo, sueldo, gracias, gracias. Entonces crear planillas de sueldo. Por ejemplo, tengo una señora que ella no tiene ningún empleado, pero ella creó QuickBooks en línea porque ella quiere ser su primera empleada. Claro. Y quiere ella pagarse a sí misma. Lo encontré súper bonito, encuentro que está súper lindo ella, súper organizada. Ok, las formas de las facturas de venta, mira, aquí dice, arreglar, customizar, como arreglar, las plantillas de venta, o quiere decir, las facturas. Eso ya lo hemos visto. Lo pone los colorcitos, le pone los diferentes tamaños. El letra, tamaño. Sí, conectar aplicaciones. Aplicaciones. Estos son, aplicaciones son como robots que hacen cosas automáticas. Conectar ciertos robots que hacen cosas automáticas por la persona. Por ejemplo, hay una que a mí me gusta, que se llama T-Sheet, y ella lleva como las planillas, la tarjeta con que uno, ¿cómo se llama eso que uno hace la hora? No, 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 eso es como un nombre comercial, pero, ¿cómo se llama eso que uno mete la tarjetita a las 8 de la mañana y luego sale a las 5 de la tarde? Eso se llama en, ya sé, cuando uno expresa, controla el dinero de entrada y de salida. Claro. Entonces, hay una aplicación que lo hace todo en línea, lo hacen por el teléfono. Ya no, ya no lo haces con un papelito que entré a las 8 de la mañana y salió a las 5. Ya no lo haces con una maquinita que te está... Que a veces analiza con una aplicación que tiene lector digital. Exacto, y este lector digital tiene reconocimiento de cara, entonces... Y de la córnea. Bueno, de las caras, en realidad. Ah, acá, en ese momento hay lugares donde tiene que pasar el ojo. Sí, 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 sí. Bueno, pero esta es súper entretenida porque reconoce el teléfono de la persona, de tu empleado, reconoce la cara de... Porque, y sí, ese teléfono se lo dio a otra persona y hace que... ¿No dio a otro? Claro, no, reconoce la cara del hombre. Y cuando aprieta en el teléfono que empezó a trabajar a las 8 de la mañana, o qué sé yo, en ese momento manda una señal al GPS. Y el GPS dice... Ah, empezó a trabajar en Argentina, en La Plata, ahí está Mónica. Está en su casa. Entonces tú me dices, ah, sí, estuve trabajando todo el día en el QuickBooks. Pero estuviste adentro de esta planilla con GPS, que es a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí va a decir que saliste, que fuiste a dejar el pan, que pasaste a abocar a un perrito, y luego te fuiste para otro lado, y luego volviste, y luego saliste. Entonces, en realidad me va a decir el GPS a qué ruta fuiste, a qué horas tú saliste. Entonces, en realidad, de todas esas horas, hubo como dos horas que no estabas en la casa. No estabas. Y el GPS me lo va a decir. Entonces, conectar esa aplicación, dice ahí. Conectar QuickBooks Payments. Ya lo vimos, eso, este banco que te paga. ¿Te acuerdas? Claro. Conectar los bank feeds. Eso es cuando ya está el banco conectado, que bajen las transacciones bancarias. Eso lo vamos a ver la próxima vez. Entrenar a tu nuevo cliente para que tenga gran suceso. Producción. Sí. Y hacer que estos proyectos se vuelvan a repetir. Eso, ya está creado. Sí. Entonces, vamos a revisar el proyecto. Dice que algunas cosas no están, que se necesitan. ¿Cuál es el cliente? Claro. Pero tiene que ser un cliente real. Entonces, en realidad aquí quiere que yo te asigne a un cliente. Yo ya tengo un cliente para asignarte, pero no te lo voy a asignar ahora, porque estamos en la vista pública y respeto la privacidad de ese cliente. Yo creo que ya pasaron los 10 minutos, Mónica. Bueno, porque esta ha sido una muy buena clase. Vamos a tener que cortar. Hemos quedado entonces en esta parte de los proyectos. ¿Te gustaron los proyectos? Me encantaron. Me encantó todo esto, esta parte de la contabilidad que hemos visto. Bueno, yo ya tengo un cliente para ti. Y ella habla español. Y entonces, yo ya la encontré a ella. Pero vas a tener que ir una por una, haciendo todas esas cosas. ¿Orientándola? Orientándola. Perfecto. Osana, tengo que preguntarte. Sí. ¿Tú crees que a corto plazo ya podré manejar el Facebook fácilmente? Bueno, tal vez soy yo la que tengo que preguntarte a ti. Mónica, ¿tú crees que todo lo que yo te he mostrado es algo que tú puedes hacer? Totalmente. Espero nuestra próxima clase. Muy bien, mi amor. Besos. Besos. Gracias. Ok.